Esperamos un minuto más Siete y cinco Empezamos Sumarama Gilata Ronald Sumarama Gilata Sergio Kamisaki Waliki 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 Gilata ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Muy bien, Askizoma Arama, Hilatanaka, Kuyakanaka, Sergiarellano, Kadembe Posadmonte, muy bien, Hilata Sergio, Cosa, 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 Askizoma Arama Kvaha, Allantoñaya, Mayor Taha, a ver, que se dio hace la espera, a admitir, muy bien, ya, a ver, Karen, bien, y ya, perfecto, ya, muy bien, ¿cuántos somos? ¿Ocho, siete participantes? Tres, conmigo, y con las miedeldas somos nueve, ya, muy bien, a ver, hoy, vamos a cantar, el Marco Kunturi. Ajá. Ya está. A ver. Ajá, ahí está. Ya. Muy bien. Ustedes me siguen estando en cada una en su casa para que puedan agarrar el ritmo y ahí cantamos todos, ¿ya? Muy bien, esto es básicamente para poder vocalizar, para hacer que nuestro aparato fonador pueda acostumbrarse a esas palabras difíciles de pronunciar en Neymar, ¿ya? Muy bien, este es un tema que nos trajo la profesora Daisy Pinazo, es su creación, así que les voy a compartir el ritmo. Dice. 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 ¿Ya? Muy bien. Dice. Una más y vamos a cantar, ya, vamos a aprender a vocalizar. Malkukunturi. Malkukunturi. Más dinámico y todo eso, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a cantar? ¿Quién dice yo? O nadie. No les ha gustado. A ver. ¿Quién dice yo? yo pero me va a costar sí porque hay palabras difíciles la idea es eso ¿no? o sea hay palabras difíciles y la idea es que nosotros podamos cantarlo y así enseñar a nuestro aparato fonador poder pronunciar estas palabras que son difíciles eso es básicamente lo que tenemos que aprender ya poder tratar de que nuestra garganta, nuestro aparato fonador pueda pronunciar lo más cercano posible o mejor sería si fuera lo que realmente tal como se tiene que pronunciar ¿no? adelante a ver a lo que te salga ya aquí sí sí más sí más ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo te falta hacerlo más veloz y así vas aprendiendo poco a poco, más veloz, más veloz, ya vas agarrando el ritmo y ya vas a cantar con el ritmo. ¿Ya? Sí, lo único acá. Recuerdan siempre que si la i está cerca o antes o después del fonema posvelar, esta i ya no se lee con i, ¿cierto? Si no, no podemos decir ipharusiuma, sino epharusiuma. ¿Recuerdan la regla? Sí, sería khe. No, khe. Khe. ¿Cómo este es localizado? ¿Así? Eso. Ajá, epharusiuma. Khe. Khe. Es que es ep, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Sí, no. Ephe es el atado que uno lleva en la espalda. Ah, ya. Entonces, acá lo que le está diciendo, ajá, lo que le está diciendo, todas mis penas, y cárgatelo y llévalo, ¿no? ¿Ahorita vamos a hacer la traducción, ya? Ah, ya, sí, sí, ya, tiene la contraducción, porque así uno igual se lo enseñaron. Ajá. Sí, pero esa fue. Me viene ep, ¿no? Entonces, esa parte nomás, no se olvide. Por ejemplo, acá, chica, ¿no? No podemos decir feca, ¿no? Chica. ¿Por qué? Porque no hay un fonema posvelar. Los fonemas posvelares son ca, ja, a y ja, ¿no? Esos son los cuatro fonemas posvelares que no, que no, este, que hacen que la I se lea como E y la U como O a nivel oral, ya, a nivel fonético. Ya, muy bien. Muy bien, Cuyaca. Joana, ¿no? Chiza, ya, tichiri. Uy, Joana, ticuna. Ticuna. Ticuna, ticuna, disculpa. Es con K, ¿no? O C, ticuna. Es con C. Ah, con C, con C, con C, ya. Acá veo. Muy bien. Paizuma, Kuliaka. Yus Pajara. Chas, Kuliaka, Doris. Juman Piraki. Acá, Kirkir Tañani. En mi zona le decimos Guarur Tañani, ¿no? Son sinónimos. O, qué significa cantar, ¿ya? Poyaka, Doris. Has quito más, Arama. Ya. Ya, el ritmo no me lo, no me lo sé muy bien. La entonación. Yo canto, luego cantas tú, ¿ya? Ya. Por favor. Perdón. La entonación. La entonación. La entonación. Ya. a hacer el intento. Muy bien, adelante, acá estamos en un proceso de aprendizaje, no se preocupe, ¿ya? Muy bien, vamos. Y aquí, perdón. Muy bien, tenemos que mejorar un poquito ya y leerlo, este, por ejemplo, te escuché decir, en el Malkukunturi, ¿no? Sí. Malkukunturi, kaukinkarakta, ¿no? Gran cóndor, o señor cóndor, ¿dónde estás? ¿no? Malkukunturi, kaukinkarakta. Isimasa chiara ki, ¿no? Color negro. Con ropa de color negro, se dice acá, ¿no? Isimasa, tu ropa, chiara ki, este es color negro. Kunkamasa, tu cuello, hankoraki, es blanco, ¿no? Kunkamasa, hankoraki, ¿ya? Ya. Ya Kinnakaksa, mis penas, ebharu sigma, cárgatelo. Ya Kinnakaksa, ebharu sigma. Koyopataru, sobre, encima del ser, ¿no? Haikaniwata, lo vas a dejar. Kulungpichika, cerca, junto a la nieve, Haikaniwaman, déjalo, ¿no? Déjalo junto a la nieve, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, leemos primero, después cantamos. Kaukinkarakta. Kaukinkarakta. Isimasa, yaraki. Kunkamasa, hankoraki. Yakinakaksa, ebharu sigma. Koyopataru, haitaniwata. Kulungchika, haitaniwama. ¿Sí ves? Fácil. No se preocupen que con la práctica van a dominar y cantar con sus alumnitos, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí en el chat escribieron. Kulungchika, Gloria Cáceres, Colegio República de Croacitique. Muy bien, Meilin Castro, alto auspicio. Perfecto, ya. Muy bien. Kichaha, Dayana Gisnel. Okankakati, Kulungchika, Dayana. Kulungchika, Dayana. Siyatichiri. Kamisaraki. Muy bien, Kulungchika. Kulungchika, Doris, no, ahí va. Kamisaraki. Kulungchika, Tarjeta, a ver. Kulungchika. ¿Ha salido? Ay, Kulungchika, Dayana Gisnel. ¿Qué pasó con la Kulungchika? Kulungchika, Dayana. Kulungchika, Dayana. ¿Kan Kaspari? Sí, ya, Dichiri. Sí, recién volví que tengo un poco de mala señal. Se me corta. Oh, ya, 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 ya. Lo siento. ¿Quieres que me puedas cantar? ¿O se te hace difícil? Sí, sí. O sea, se me hace difícil, pero igual lo puedo intentar. A ver, a ver, eso me gusta, muy bien. Muy bien, Kulungchika, Dayana. Ya. Ya, ahora sí. Disculpe, ¿me puede repetir el ritmo de la canción? Claro, encantado, muy bien. A ver. A ver. A ver. Ya. 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 Voy a intentar, que igual me cuesta un poco. Sí, practiquen, practiquen para que puedan cantar con sus alumnos, ¿ya? Ya. Malcukunturi. Malcukunturi. Katkikaracta. Malcukunturi. Katki. No. Katkikaracta. Imi Isimasa. Chikyaraki. Kunkamasa. Hakunkaraki. No sé. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Hakunkaraki. De nuevo, ¿ya? Mira. Malcukunturi. Malcukunturi. Kaukinkaracta. Kaukinkaracta. Ah, sí. Recuerden que la W funciona como U. U. Kaukinkaracta. 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 Ajá, semiconsonante, la W. Porque aquí debería estar la U, ¿cierto? La U. Como no hay diptongo en el Aymara, entonces reemplaza este W a la U. Lo mismo la Y a la I, ¿ya? Muy bien. Entonces, así. Malcukunturi. Kaukinkaracta. ¿Ya? Malcukunturi. Kaukinkaracta. Perfecto. Isimasa. Chiaraki. Isimasa. Sí. ¿Yaraki? No, es shi-yaraki. ¿Yaraki? ¿Yaraki? Sí, yaraki. Muy bien. Isimasa. Chiaraki. Kunkamasa. Hankoraki. Kunkamasa. Hankoraki. Muy bien. Hankoraki. Acá no me falta desaglotalizar ese sonido que como que revienta, ¿no? Hankoraki. 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 Eso. Eso. Muy bien. Kunkamasa. Hankoraki. Listo. Así, ¿ya? Yakina Kaksa. Eparusiuma. Yakina Kaksa. Jin. Ay, no. Eso sí no lo puedo pronunciar. Yakina Kaksa. Eparusiuma. Yakina Kaksa. Jin. No, eso tengo que practicarlo, la verdad, Yatichiri. Ep. Muy bien. A ver. Epharusiuma. Kepharusiuma. Siuma. Eso, ¿ves? Epharusiuma. Entonces, si te hace difícil, hazlo por parte. Epharusiuma. Así. No vas a decir. Kepharusiuma. Kepharusiuma. ¿Ya? Así. Kepharusiuma. Kepharusiuma. Ajá. Perfecto, ¿ya? Así. Y... Koyopataru haithaniwata. Koyopataru haithaniwata. Ajá. Koyopataru haithaniwata. 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 gracias ya así vas practicando anda mientras nosotros estamos si voy a seguir practicando con los demás compañeros sigue practicando ya sí porque tenemos que tratar de pronunciar bien las palabras también hay este este trabalenguas no trabalenguas vamos a trabajar también ya la siguiente semana vamos a entrar como parte de la gramática y para que puedan tratar de pronunciar bien ya seguramente ya y este algunos están avanzados algunos nos falta un poquito y así ya pero estamos en el proceso de aprendizaje muy incluye cada llana ahora vamos a seguir con rosita buenas tardes profesora rosita cantamos es posible le vamos a intentar muy bien muy bien a ver a ver ya a ver dice malcucunturi kauki kauki caracta si usted la puede cantar antes para ver el tono porque no me acuerdo en que entrega hace poquito ah ya muy bien vamos a cantar ya voy a hacerlo lento ya malcucunturi kauki caracta malcucunturi kauki caracta isimasa chiaraqui kunkamasa hankuraki ya y y y y se escuchó bien si quizá julia carrosita Ah, ya, perfecto. A ver, ¿lo hacemos conmigo? Ya, ya, a ver. Malcukunturi. Malcukunturi. Cauquinkarakta. Cauquinkarakta. Ajá, Cauquinkarakta, ¿no? Malcukunturi, Cauquinkarakta. Cauquinkarakta. Eso. Malcukunturi. Señor Cóndor, ¿dónde estás? Cauqui. ¿Dónde, no? Cauqui. Y ahí viene. Cauquinkarakta. Malcukunturi, Cauquinkarakta. ¿Ya? Ya se puede, ¿no? Malcukunturi, Cauquinkarakta. Malcukunturi, Cauquinkarakta. Perfecto. Isimasa, Chiaraqui. Isimasa, Chiaraqui. Muy Chiaraqui, ¿no? Chi, tiene que reventar el Chi, Chi. No Chi nada más, sino Chi, ¿ya? Chiaraqui, así. Isimasa, Chi, Chiaraqui. Ya, muy Chiaraqui, así, ¿ya? Esta partita, como esta es glotal, tiene que ser como si estuviera reventándola Chi, ¿ya? Chiaraqui. Algunos también dicen Chiaraqui, ¿no? Chiara nada más, de color negro, ¿no? No sé cómo dicen color negro. Chiara o Chiara, ¿no? Nosotros pronunciamos Chiara. De ahí viene, ¿no? Chiaraqui. ¿Ya? Muy bien. Y... Kunkamasa, Hankoraki. Kunkamasa, Hankoraki. Ya, muy bien. Eso te salió bien, ¿eh? Hankoraki, ¿ya? Esa... Esa U siempre con la O pronunciamos. ¿Por qué? Por este fonema... Puedes ver la A, que está acá. Hace que la U se pronuncie como O, ¿no? Kunkamasa, Hankoraki. ¿No? Muy bien. La siguiente. Yakina Kaksa. Yakina Kaksa. Kepharusiuma. 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 Muy bien. Yakina Kaksa. Kepharusiuma. 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 Muy bien. Kepharusiuma. 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 has leído, vas a cantar en tu casa un poco más rápido, más rápido, al ritmo de cómo yo he cantado, ¿ya? Gracias. Ya, Culiaca, muy bien. Ya, Culiaca. Muy bien, ¿ves? Así vamos aprendiendo, ¿ya? Muy bien, listo, Culiaca, Rosita. Chaja, este... Culiaca, Gloria, Cáceres. Culiaca, Gloria. Culiaca, Gloria, Cáceres. ¿Cómo estás? Acá, Yati, Ronald. Camisaraki, Culiaca, Gloria. Kirquinyani. Maliki, Yati, Yati, Chidi. Muy bien, ¿ya? Ya. Mal-cu-kun-turi-kau-kin-karakta, Mal-cu-kun-turi-kau-kin-karakta, Isi-masa-chi-yaraki, Kun-ka-masa-han-koraki, Isi-masa-chi-chiyaraki, Kun-ka-masa-han-koraki, Jaki-na-kakta, y tan yuma perfecto muy bien como te digo hay que pronunciar bien no con la o del castellano ni con la u del castellano sino un término medio por ejemplo diferentes sonidos entonces podemos decir entonces eso nada más siempre tratar de pronunciar esos cuatro donde están esos cuatro fonemas eso nada más que la u se vuelve al estilo de o y la i en e ya perfecto cuyaca gloria muy bien chaja ya con otra cuyaca a ver karen gómez cuyaca karen gómez muy bien cantamos crees que es posible sigue siendo mi mejor esfuerzo vamos a aprender ya porque estamos en formación estamos aprendiendo así que adelante si no puedes yo te ayudo ya ya por favor ya muy bien voy a cantar luego luego lo haces tú ya ya por favor muy bien muy bien a ver muy bien adelante muy bien marco conturi kauquín carata marco conturi kauquín carata y si ma y si ma y si ma taraki con camas hancoraki y ya quina sa qué y ya quina caxa ya quina caxa ya quina caxa Epharusima, ¿no? Epharusima. ¿Cunumpi chica, no? Ya, cunumpi chica, jaitaniu, 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 ma. Muy bien, jaitaniu, ma, esa doble B funciona como U. Ajá, muy bien, perfecto, sí, estás bien, porque con la práctica se te va a hacer más fácil, ya, hay que seguir practicando, pero lo hiciste bien. ¿Ya, Juliaca, Karen? Ya, gracias Muy bien, muy bien Perfecto, a ver Chasti, Rosita está, Doris también Sí A ver, María Canaviri, Juliaca María Sí Es que tengo la luz Me he salido en todo el día de mi casa Ay, 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 ay Perdí la noción del tiempo Cantar es difícil porque me cuesta pronunciar las palabras Pero voy a tratar de leerlo lo mejor posible, ¿ya? Vamos, vamos, estamos en el aprendizaje Así que adelante, no te preocupes ¿Ya? Me cuesta, cuesta un poco Perfecto, pero ahí estás bien Si no solamente acá te di que has dicho No, por este fonema posmolar tenemos que decir ¿Recuerdan? A la reemplazo por la E Claro, porque por este fonema Como les dije, cuando hay fonemas posmolares Si la I está antes o después Siempre cambia a E ¿Ya? Ah, ya Eso, por favor E Eparusium Así, ¿ya? Muy bien Ya Por ejemplo A ver, acá Kunturi No podemos decir Kuntore, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese fonema ¿Cierto? Entonces mantenemos ¿Ya? Acá lo mismo Kauki decimos No decimos kauki ¿Por qué? Porque al costadito está la K Y al otro lado está la N ¿Ves? ¿Dónde la me cambia? Acá Este fonema posmolar La hace volver O No decimos hankuraki Sino hankoraki, ¿no? Hanko ¿Ya? Hankuraki Muy bien Lo mismo acá Ket Acá sim Normal con la I Porque este fonema No hay acá Ni acá Ni a este lado Acá, por ejemplo Koulu, ¿no? Koulu No decimos Koulu Koulu Por este fonema Esta U Kamiya A O Acá U no mamir Pataru ¿Por qué? Porque este fonema Es R No es posvelar ¿Ya? Lo mismo acá No hay posvelar Ni 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 Watt Kounumpi Por ejemplo Acá ni uno cambia Kounumpi ¿No? No decimos Kounumpi O Kounompe ¿Ya? Igual acá No hay ese fonema posvelar ¿Ya ves? Eso No se olvide El fonema posvelar Es la K K A A Y Ja Esos cuatro ¿Ya? Muy bien Kuliaka Kulau Suti Maja Kuliaka Claudia ¿No? Anicha No viene otro acá A ver ¿Con quién He cantado? Claudia ¿Verdad? María 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 Yo recién Terminó María María ¿No? María ¿Verdad? Sí Con Recién Yo le Le leí Ahí está María Perfecto Muy bien A ver Delia Felipa Kuliaka Delia Felipa Mamani Castro ¿Quién Kastati? Kuliaka Kuliaka Delia Felipa ¿Quién Kastati? Kuliaka A ver En el One El chat Karen Gómez Joana Tikuna Listo Muy bien Ya La Kuliaka Delia Parece Que está Inactiva Delia Felipa Ok Chazar Anta Yani A ver ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Gloria Ya está ¿No? Karen Rosita Ya está Joana Kumara Aquí Acá Y los Números 56975 Kiting Kisikaja Artas Kisikaja Kuliaka Sumarama Sumarama Kuliaka Suti Maja Beatriz Beatriz Kiliaka Beatriz Beatriz Kulampis Manchego Manchego Me voy a acordar de Nancy Manchego Ya está Muy bien ¿Te parece si cantamos? ¿Qué te pareció la canción? ¿Difícil? ¿O fácil? Voy a ir aquí A ver A ver Perfecto Perfecto Kusa Kusa Kuliaka Kualpin Kusteytaja Kuliaka Muy bien Excelente Ya está Perfecto No tengo ninguna observación porque lo has hecho muy bien, ¿ya? Así vamos cantando para enseñar a nuestros niñitos, ¿ya? Muy bien, Culiaca, Beatriz. Ya, ya Gilata. Muy bien, Culiaca. Chaja, Gilata, José, niño. Gracias, Gilata. ¡Haz que sumarama! ¡Sumarama, Gilata! ¿Quién quiere? ¡Quién quiere, ¿ya? ¡Quién quiere! ¡A ver! ¡Malcú, cúntú, ríkau, kín, karácta! ¡Malcú, cúntú, ríkau, kín, karácta! ¡Isi más a cheyarake! ¡Kuncúm! ¡Ah, perdón! ¡Kuncámasa! perfecto solo que a checa es izquierda pero en cambio acá dice chica chica de estar junto con un chica no cerca junto a la nieve dice no si decimos checa sería izquierda y ya sería con la y con la q y ahí ya se lee como con un chica no junto a la nieve excelente gilata muy bien y la tajos de niño ahí suma ya que chile acusa cruzada falta alguien tal vez me estoy olvidando de alguien alejandra cuya que alejandra alejandra o con casta tí sumar a maya de chile sumar a más y el que ya ni cuya acá ya lo intenta ya ya marcó con durica o que carácter marcó con durica o que carácter y sin masa chicharaki con camasa jankuraki ya quina casa kip haru simma koyopata ya quina casa kip haru simma koyopata kip haru jaita hanyi wata konu pichika jaita ni kuma solo que tienes que decir Kunturi, no Kunduri Kunturi, ya Ajá, Malku Kunturi ya, Malku Kunturi ya, no, Kunturi con la T, Kunturi, ah ya Malku Kunturi, ya nada más, no, Malku Kunturi Kauquín Karakta, Malku Kunturi Kauquín Karakta Isi Masa Chiaraki Kunkama Sajan Ya, eso van practicando en su casa en ratos libres gracias a ti sí, les va a ayudar a tratar de pronunciar bien, ya muy bien, me falta Cleo, Kuliaka Sandra Kuliaka Sandra, ¿cuál está aquí? Kuliaka Sandra Kuliaka Sandra ¿cuál está aquí? 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 Claudia Rodríguez Culiaca ¿O Culiaca Sandra Hacha? ¿La puedo leer? Claro que sí, Culiaca Claudia Adelante Malco Kunturi Kaukin Karankta Isimasa Chikyaraki Unkamasa Hankuraki Yakinakasa Kiuksaruksima Koyo Pantoro Haiti Haniwata Kunumpi Chika Haitaniwa Muy bien, muy bien A ver, cantemos los dos ya Me vas a seguir Malco Kunturi Ya Malco Kunturi Kaukin Karakta Kaukin Karakta Isimasa 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 Yaaaraki Esimasa Chiaraki Con un kamasa Con un kamasa Anchuraki Hankuraki Ya in a cantidad Ya in a cantidad Ya in a cantidad ¿Así? Muy bien. Esa X siempre es doble J vamos a leer. Harusiguma. Quejarusiguma. Muy bien. Cuyo pataro. Cuyo pataro. Hayt haniguata. Hayt haniguata. Hayt haniguata. Hayt haniguata. Muy bien. Hayt haniguata. Hayt haniguata ya. Con un pichica. Con un pichica. Jaitaniuma. Jaitaniwa. Jaitaniuma. Jautaniuma. Ajá. Así ya. Perfecto. Cuyo pataro. Claudia. ¿No? Claudia Rodríguez. Sí. Claudia Rodríguez. Excelente. Así ya. Muy bien. Cuyo pataro. Ya listo. Entonces. La culiaca Sandra. Estará. Profesora Sandra. Ya. Muy bien. Entonces. Muy bien. Ya. Entonces esto es una cancioncita. Les voy a traer más canciones y así vamos practicando. Para que podamos tratar de pronunciar las palabras exactamente tal como se las tiene que pronunciar ya para no poder no caer en. Hace rato como decían chica con checa, ¿no? Checa es izquierda. Chica es junto, ¿no? Así como los, este, este, tanta que es reunión, tanta que es pan, ¿no? Tanta que es viejo, ropa vieja, ¿no? Entonces para no confundir con eso, ya. Muy bien. Aquí en el chat a ver. Sí. María Canaviri. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Hoy día vamos a... Ay, no me funciona esto. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Pronombres personales. Vamos a avanzar con eso, ¿ya? Con pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Cómo funcionan? A ver, los pronombres que funcionan como sujetos personales en el marazo son... Naya. Juma. Jupa. Iguasa. Muy bien. Entonces tenemos... En singular, Naya, Juma, Jupa y Jiguasa, ¿no? Naya, que es yo, Juma, tú, usted, Jupa, él o ella, Jiguasa, nosotros o nosotras, que es inclusivo, que viene de la dualidad andina, ¿no? Del matrimonio, que es dos. Jiguasa, ¿no? Entonces, esos son los pronombres personales en Aymara, ¿ya? Muy bien. Bien. A ver. Y en plural tenemos Nayanaka o Nayanaka, ¿no? Nayanaka o Nayanaka, que son los otros, nosotras, que es excluyente, ¿ya? Y Jumanaka. Ustedes, Jupanaka. Ellos o ellas y Jiguasa Naka. Todos nosotros o todas nosotras, ¿ya? Muy bien. Eso no tenemos claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Yatichiri, en el caso de nosotros, acá en la región de Tarapacá, lo trabajamos con el Naja. Una variante. Ah, ya, ya. Entonces, el pluralizador de ustedes es Naja, dicen. Ajá. Perfecto. Entonces, ya. Muy bien. Bueno, entonces, aquí sería... A ver, voy a salir de... ¿Se nota? ¿Se nota? ¿No? ¿No? Este alargamiento vocálico es ese ya. Entonces, dicen Nanaha o Nayanaha. Tendría que ser así. Jumanaha, Jumanaha, Jupanaha y Jiguasa Naja. Pero es la forma como hablan, ¿verdad, ustedes, allá en Tarapacá? Sí, quizá. Ya, el Naka, entonces, no lo usan, para nada. No, más en el sector de Arica y Parinacota. Lo he escuchado yo. Sí, 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 sí. Yo sí lo ocupo, Jatichiri, porque si bien yo estoy en la región, yo sí lo ocupo porque los niños, hay niños que vienen de Arica y trabajan con el Naka y para no confundirlos, yo lo trabajo con Naka y con Naja. Entonces, ellos saben que las dos variantes significan igual, porque ellos, si no, si yo solamente trabajo con uno, los confundo y se confunden ellos. Muy buena opción. Y es el mismo significado, claro. Ajá, es simplemente el pluralizador, ¿no? La S del castellano, nada más, ¿ya? Nayanaha o Nayanaka, ¿no? Sí, yo estaba viendo ahí, este, los, los, vamos a ver eso en sufijos. Y en vez de Impi, ustedes dicen Inti, ¿no? Con, el sufijo, este, que reemplaza al castellano con, ¿no? Porque nosotros decimos Jumampi, para decir contigo. Pero ustedes, ¿qué le dicen? Jumanti, ¿así dicen? Masti. Jumanti, ¿no? Para decir contigo, ¿cómo dirían o cómo dicen ustedes? Jumanti. Jumanti, ¿cierto? Con N-T-I. Sí. Jumanti. Perfecto, porque nosotros decimos Jumampi, con M-P-I. Ese es el que reemplaza con, ¿no? Contigo. Jumampi. Entonces, Jumanti, ah, ya, perfecto. Y también este, el Naha, correcto, con el Naka. Y también hay el, el Taki. Jumataki. O sea, para ti, por ejemplo. Si yo digo para ti, Jumataki. Akachi, Lili, Jumatakiwa, digo. ¿Cómo dirían ustedes en su variante? Parece que se dice igual nomás, Yatichiri. ¿Sí? Porque yo encontré que en Tarapaca dice Tain, Jumatain, ¿no? En vez de decir Jumataki, Jumatain. No sé cuál es el que están utilizando ustedes en ese sufijo. Jumatain o Jumataki, ¿no? Para ti, ¿no? Digo, entonces Jumataki. Entonces, no sé si es, ¿utilizan eso Jumataki para ti o Jumatain para ti? El profesor José dice, José Niño dice que se utiliza Taki. ¿Alguien utiliza el Tain? T-A-I-N. Tain. Yo Jumataki. Es que son pocas las variantes en eso. Por lo general, profesor Yatichiri, nosotros igual ocupamos. Al menos yo ocupamos, porque mi papá es de Bolivia. Entonces, las palabras son casi iguales. Son pocas las variantes que van cambiando. Claro, sí. En Bolivia y en Perú son casi iguales. Casi iguales son. Aquí también en Aric utilizamos eso, ¿no? Está aquí. Pero tengo entendido que utilizan Tain. Tal vez es algo muy particular, ¿no? De Colchane, no sé. Pero eso quería preguntarles. Ya, gracias. Y el otro, el último, era el Eraki. Juparaki, ¿no? Él también. Juparaki. Y ahí utilizan Juparay. ¿Alguien utiliza eso? Juparay. No, no. El Eraki. Por ejemplo, yo digo Juparaki, ¿no? Así también. Ustedes dicen Juparay o Juparaki. Juparaki también se utiliza acá. Ah, ya. Yo por lo menos en el sector de Juparaki. De ahí, de Colchane y Juparaki. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, me parece que ahí solamente en el Naja, ¿no? En el Naja y en el pluralizador Naka, que es Naja. Ya, ya. Sí, eso estaba averiguando. Y tengo ahí esos sufijos que son muy particulares que posiblemente antes se hayan utilizado y ahora se esté perdiendo. O no sé. Pero eso tengo entendido, ¿ya? Muy bien. Entonces, utilizamos para pluralizar Nayanaj, ¿no? O Nanaj. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer unos ejercicios. En Word lo tengo. A ver. Ya, vamos a terminar con esto. Pero ya no hay ninguna consulta, ¿no? En pronombres personales. Tienen claro eso, ¿no? Cuando utilizar el singular, ¿no? El Jiuasa, todo eso. Porque a veces en el Jiuasa se confunden con el Jiuasa Naka, con el pluralizador, ¿no? O Jiuasa Naja. ¿Ya? Este Jiuasa es más dual. Ya, Jiuasa, de persona dual. Y aquí está la totalidad. Jiuasa Naja, ¿no? Jiuasa Naja. ¿Ya? Y a Tichiri. Y Nayana. Sí. Perdón que lo interrumpa. Si nos da un ejemplo con esa cuarta, el cuarto pronombre de cómo sería inclusivo y exclusivo, cómo sería con el Jiuasa y el Jiuasa Naja o Jiuasa Naka. Muy bien. Yo le diría, si yo estuviera, si nosotros seríamos dos personas que les estamos enseñando, yo le diría a ella, Jiuasa Naja y a Tichananej, a ellos. Entonces, le estoy incluyendo a quien me dirijo. Por eso se llama inclusivo. Jiuasa Naja. Por ejemplo, yo les voy a traer una, voy a invitar a profesoras, a mis compañeras, para que también sea, que les enseñe. ¿Ya? Entonces, para que no sea muy monólogo lo que les voy a enseñar, pero les voy a invitar. Entonces, si yo estoy enseñando con una profesora, a ella le voy a decir, Jiuasa Naja y a Tichananeja, ¿no? Entonces, estoy diciendo, a ella le estoy diciendo, por eso es inclusivo. A quien me dijo, le estoy diciendo, Jiuasa Naja y a Tichananeja. Entonces, a ustedes les estoy excluyendo. A ella nomás me dirijo. Entonces, eso sería Jiuasa. Ahora, Jiuasa Naka sería, tanto ella, la profesora, y ustedes, Jiuasa Naka, todos nosotros. Ah, sí. Está más o menos. ¿Se entiende? ¿Ugo otro ejemplo? Otro ejemplo, Yatichiri. ¿Otro ejemplo? Le comprendí que si hay una tercera persona, sería como el Jiuasa. Jiuasa Naja o Jiuasa Naka. Y si lo me refiero como no incluye una tercera persona, sería como el Jiuasa. San Jiuasa. Eso es lo que he comprendido. Sí, más que todo, siempre se utiliza en dual. También podría ser tres, cuatro personas, pero generalmente es dual. Pero en ese grupo, o sea, dentro de un grupo grande, tiene que haber un mínimo grupo. Que debería ser. Entonces, entre nosotros, por ejemplo, digamos, ustedes son veinte profesoras, ¿no? Están ahorita estudiando. Entonces, los divido yo en cuatro grupos de cinco cada uno. Ese cinco ya sería Jiuasa. Pero, diciéndose entre ustedes mismos, Jiuasawa, Luraphañani, acá, este, acá, este, ¿qué podríamos decir? Acá Lurawi, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer esta tarea. Pero solamente ese grupito de cinco personas. Entonces, ese sería ese Jiuasa. ¿No? Pero tú le estás diciendo a ellos, a tu grupito de cinco personas, no a los demás. Jiuasa o Luráñanej, acá, ¿no? Esto vamos a hacer nosotros. Pero Jiuasa Naka ya sería los demás grupos más, los veinte más. Eso ya sería Jiuasa Naka. Entonces, ya abarca un poco más grande ese Jiuasa Naka. O Jiuasa Naja. Pero ese Jiuasa viene a ser desde la dual, de la dualidad marido y mujer, y también lo dual, este, de, ¿qué podría ser varón, varón, mujer, mujer? Pero un mínimo grupo, ¿ya? Ya, ese es Jiuasa. No sé si me dejé entender. Hubo otro ejemplo más. Sí, le comprendí, traté como de llamar a la realidad. Sería la diferencia con Naya Naka. Ah, eso ya es Nanaka o Nanaja, ¿no? Nanaja. Eso es tú cuando te refieres al otro grupo, ¿no? Por ejemplo, si entre nosotros, si los veinte se han dividido cinco, cinco, cinco integrantes cada uno, ¿no? Cada uno está haciendo de una esquina en una esquina. Entonces, cuando tú dices Nanaka, entonces estás diciendo a los tres grupos que están ahí. Nosotros cinco vamos a hacer, pero esa dirección tú le estás dando a los tres. Pero cuando dices Jiuasa, no te diriges a los tres grupos, sino te diriges al grupo interno, a los cinco integrantes. Tú, como uno de los cinco, te diriges a esas cuatro personas de tu grupo, Jiuasa o Aluranyani, ¿no? Pero si tú dices Nanaka, entonces te estás dirigiendo a los demás. Nanaka o Alurapaja. Así. Depende a quién te dirijas. Ahí se diferencia ese Nanaja con Jiuasa y Jiuasa Naka. ¿De nuevo? ¿O se entendió algo? Sí, ya se comprendió que el Jiuasa es como, traté de llenar la realidad que estamos nosotros acá conectados. Sería como decir un ejemplo de acá, de nosotros de acá de Chile, por decirlo así. Seríamos como el Jiuasa, los que estamos acá conectados. Pero si viniesen, por ejemplo, Jilaya o Cuyaya, hermanas de Bolivia o de Perú, sería como el Jiuasa Naka o Jiuasa Naka. Correcto, sí. Así lo estoy tratando de entender. Ah, sí. Perfecto. Eso sería mucho más grande, ¿no? Jiuasa, ¿no? Chile, Marcán, este, Hasirinaka. Yajab, ¿no? Algo así, ¿no? Jiuasa. Así. También. Perfecto, así. Y si queremos decir Jiuasa Naka, entonces ya le llamamos a los demás hermanos Aymaras, que son de Bolivia, de Perú. Jiuasa Naka, todos nosotros, ¿no? Así. Ahora, si solamente hablamos de salón, de este salón que tenemos en estos momentos, entonces yo diría, este, lo mismo de la profesora, ¿no? Estoy con una profesora acá. Nanakawa Yatichaphamama, ¿no? Entonces yo me dirijo a ustedes, diciendo Nanaka, nosotros. Nanakawa Yatichiriputua. Nosotros somos profesores, ¿no? Jumanakawa Yatichiriputawa. Entonces yo estoy diciendo que nosotros somos profesores. Nanaka. ¿Ya? Ahí varía, porque yo me dirijo a ustedes. Ahora, si yo me dirijo a ella, Jiuasa Naka, pero no me dirijo a ustedes. Jiuasa Naka, Yatichiriputua. 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 Le digo, ¿no? Nosotros vamos a enseñar. Entonces, por el hecho que me dirijo a ella, le estoy diciendo Jiuasa. Tú y yo vamos a enseñar ese lugar. Tú y yo. Pero ya no les dirijo la palabra a ustedes, sino a ella nada más. Jiuasa o Yatichiriputua. Ese es Jiuasa. ¿Ya? Pero si decimos Jiuasa Naka, entonces, tanto los profesores y los estudiantes, Jiuasa Naka. Todos nosotros. Y ahora, Nanaka es cuando digo yo Nanakawa, Yatichiriputua. Y también ustedes pueden decir Nanakawa, Yatichiriputua. ¿No? En el caso que son estudiantes. Nosotros somos estudiantes. Entonces, me excluyen a mí. Nanaka. Ahí se ocupa el Nanaka. El Jiuasa y Jiuasa Naka. ¿Algo se entendió? Sí, Sayatichiriputua. El último que dice, el último que explicó Yatichiriputua, que dice Nayakawa, Yatichiriputua, se refiere como a nosotros. Ese Naya como que es pluralizado. Y se refiere como a nosotros. O sea, como primera persona, pero en plural. Nanaja. Claro. Dijo Nayakawa, Yatichiriputua. Ah. Nanakawa. No. Nanakawa. 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 Yatichaphamama. Nosotros te vamos a enseñar. Así. Nosotros. Cuando yo digo con otra persona. Ya. O ustedes me pueden decir Nanakawa. No todos ustedes. Nanakawa. Yatichiriputua. Nosotros somos estudiantes. Entonces, me excluyen a mí. Por eso dice exclusivo. Me excluyen. Excluyente. Entonces, me excluyen a mí. Ahí se utiliza. Cuando el Nanaha, tú dices nosotros. Tú y yo no. Nosotros. Tú no. Así. Ya. Pero, en Hiwasa, ya no te diriges a la otra persona. Sino a tu costado al que está. Ese grupo minoritario pequeñito que tienes. A ese. Hiwasawa. Luranyani. Hiwasawa. Akatana. ¿No? Así. ¿Ya? A las ciencias las voy a tener con dibujos puedo hacer. Para que se pueda entender un poquito mejor. Pero más o menos va en eso. ¿Ya? El Hiwasa. Algo dual. Más pequeño. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. El. El que dijo. Voy a decir. El que dijo. Naka. Naya. Kawa. Yatichiridua. Ese es excluyente. Porque solamente dice. Nosotros somos estudiantes. Y el Hiwasanaka. Ese sería incluyente. Claro. Incluye. Este. Tanto estudiantes. Y profesor. No. Hiwasanaka. ¿Me entiendes? Sí. Yuspa. Yatichiridua. Porque si tú a tu compañero le dices. Hiwasaha. Yatekeritanua. Pero no me lo dices a mí. Lo dices a tu compañero. Entonces. Ese es Hiwasa. Pero si tú me dices a mí. Hiwasawa. Yatekeritanua. Ya no tienes que decir Hiwasa. Sino Nanaka. Porque tú. Me estás excluyendo a mí. Nanaka. O sea. Nosotros somos estudiantes. Tú eres nuestro profesor. Así. Ahí ya utilizas Nanaka. Pero si tú te diriges a tu compañero. Ahí tienes que utilizar Hiwasa. Ahora. Si tú te diriges. A los estudiantes. Y a mí más. Hiwasanaka. Todo ya. Así. Poco a poco vamos a estar ahí. Aprendiendo ya. Ahora tal vez los he confundido. Espero que. Algunos. Me hayan entendido. Sí. Eso ya me confundió. Pero de a poco vamos a ir aprendiendo. Y vamos a ir adaptando. A ver. Mira. Un último ejemplo. Hay dos lapiceros. Y hay un celular. Ya. Cuando este lapicero se dirige al otro lapicero. Ese es Hiwasa. Ya. Ese es Hiwasa. Cuando este lapicero se dirige. Le habla al celular. Esto ya sería Nanaka. ¿Me entienden? Ya sería Nanaka. ¿Por qué? Porque lo está excluyendo al celular. Pero en el Hiwasa. Simplemente. Esto no había. No existía. Simplemente le decía Hiwasa. Hiwasa ha. Este. O sea. En otras palabras. Nosotros somos lapiceros. Hiwasa ha. ¿Qué le dicen al lapicero a ustedes? ¿Qué le dicen al lapicero? ¿Telkeri? ¿Telkeri? ¿Telkaña? ¿Telkanya? 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 ¿Telkanya ya tanua, no? O Kelkeri-Tanua, ¿no? ¿Telkeri-Tanua, no? Nosotros somos que escribimos. Hiwasa ha. Kelkeri-Tanua. Entonces, este le está diciendo. Nosotros somos lapiceros. A él. Un lapicero le habla al otro lapicero. Ahí utiliza Hiwasa. pero si este jihuahua le habla a este celular le dice nanaka nosotros nanaka nanaja pero si tú quieres incluir a este celular jihuahua sanar así ahí está fácil cuando tú te diriges acá al mismo compañero que está ahí contigo entonces y guasa porque porque le estás hablando a esa persona oa ese grupito si son varios digamos cinco lapiceros acá entonces los cinco somos jihuahua ya pero hablas en este grupo no a este que está ahí a este distante pero si tú le quieres hablar distante a él de ustedes entonces nanaja nanaja lura paja nanaja que el jiriputua no tú no ahora si quieres utilizar jihuahua sanaja y vas a narca todo así así sería la tanaca culiacanaca está fácil no les confundí más no creo no si ya entendí ya en ese ejemplo ya sí y ya tengo todo anotadito sí por eso les decía no si hay un grupo de cuatro grupitos de los 20 que hay 5 5 5 5 entre ellos hablan es jihuahua pero si yo me dirijo al otro a los a los tres grupos nanaka defendiendo a mi grupo nanaka lura paja nanaka nosotros vamos a hacer que dirijo a la que cuando ya los agrupas a los demás así no me es fácil ya muy bien avancemos ya perfecto ahora ya tenemos si es que hay preguntas díganme no me ya voy a traerles la próxima mucho mejor sería no si es que estuviéramos ahí presencialmente presencialmente ya así tú te diriges a tal a tal a tal y es así ya sí ya me quedó claro y atichiri si el giwaza es a un grupo a un mismo grupo nosotros por ejemplo giwaza giwaza y atichirinaja un ejemplo y atichiri y el nanaka o nanaja como dijo usted que el kiritwa sería como refiriéndose a otros a ustedes a otros a otro grupo cuando cuando te diriges a la otra a otra persona que no son lo que son ustedes claro ajá perfecto sí y el giwaza naka o giwaza naka seríamos todos todos ajá así es perfecto gracias y atichiri muy bien así así sí está fácil fácil está esa parte nada más hay que entender ya para tratar de decir ya muy bien a ver un chat he visto seis mensajes alejandra calice y alto auspicio cinta boca y epi una sumará me decir sumará maculata cintia claudia rodríguez que la cultura de risa mani escuela básica voz del monte delia mamá en escuela microcentro muy bien ya está perfecto entonces esos son los pronombres personales o sutil antinaca ya sutil antinaca o en vez de nombres ya pronombres personales ya muy bien y también tenemos pronombres interrogativos los pronombres interrogativos esta clase de programas requieren respuesta no una significa que una que kauki donde kauki donde kauki donde kiti o ustedes creo que dicen kisti verdad kisti quien quizá muy bien cualquiera de los dos kiti o kisti significa quien quien camisa o también con jamás como no camisa como o con jamás como kauka o kauka creo que ustedes dicen otra forma no hay acá hay acá alguien se acuerda no sé cómo dicen ustedes o también dicen kauka cuánto sí hay caica como hay acá no muy bien entonces ルク así creo que es hay acá así verdad hay vida verdad ya cualquiera de los dos se utiliza para cuánto ¿cuál es que te? ya muy bien ya cuya acá ya vamos a cerrar esto ¿cunausa o cunapacha? ¿cuándo? ¿cunausa o cunapacha? ¿cuándo? ¿ya? ¿kaukiri? ¿kaukiri? ¿cuál? ¿kaukiri? ¿cuál? ¿kunata? ¿por qué? ¿kunata? ¿por qué? entonces estos son los pronombres interrogativos que se van a utilizar en los diálogos ya en las conversaciones en las preguntas y estos siempre necesitan respuesta ¿ya? muy bien y también tenemos los pronombres demostrativos ¿no? estos se usan para indicar distancias o ubicaciones ¿ya? acá por ejemplo puedo decir acá que está cerca acá el lapicero ¿no? me olvida el nombre ahorita no sé cómo decimos el lapicero pero acá 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 el caña también podría decir ¿no? pero tiene su nombre acá el caña ya puedo decir acá el caña porque está cerca a mí ¿ya? uca cuando ya digo uca uca panca digo ¿no? entonces ya recojo el cuadro uca no está a mí está un poco distante hacia mí eso digo uca uca este panca ya caña ya es el que está un poco más allá más distante caña ¿no? cauta ¿no? algunos utilizan también no este así o tendría que ser con ca así ca no caña como les dije ese ese alargamiento vocálico significa está ya ¿no? ca ¿no? ca uca ca uca aquella casa porque está más distante que el uca el uca está un poco cercano a ti pero caña es un poco más allá ca uca podemos decir ¿ya? aquel aquella o aquello ¿ya? muy bien y el cuarto curi el que está más allá curicollo decimos ¿no? ese cerro de allá es de allá que está lejos curi ¿ya? entonces el acá tenemos lo que está en la mano uca que está cerca de nosotros caña un poquito más allá y el curi un poco más lejos de nosotros el que está más lejos ¿ya? esos son los pronombres demostrativos ¿ya? muy bien excelente ¿alguna pregunta? ¿no se ve mi diapositiva? porque aquí el profesor José Niño dice que no ve no veo la diapositiva dice ¿no se ve? por favor confirme sí se ve sí se ve debe ser la señal ah ya profesor entonces es su celular porque los demás dicen que si ve profesor José va o vuelve a ingresar si no no sé qué ha pasado ya muy bien vamos a ver si se puede escuchar ok bueno pueden aprendernos la cancioncita a la siguiente a ver si escuchen el ritmo a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? este es este es este es ¿se escuchó? a ver ¿se escuchó? ¿no? ¿se anigo? no ya tiene 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 que ¿se escucha? se ve la imagen pero me parece que no he compartido el audio al compartir pantalla tiene que poner que si al audio para que podamos escuchar como que tiene que hacerlo de nuevo ok ok a ver entonces entonces me 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 vamos a ver ya ahora sí sí ya escuchan a ver el ritmo sí ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Si alguien me confirma Muy bien Entonces, las trabalenguas se les dice Aru Chinunaka o Lahra Chinunaka Yatichidi podría hacerle un poquito más de zoom A su Word, para que podamos verlo un poquito más grande Ok, ok, ok Gracias, Yatichidi De nada, de nada, ya, ahí está Ya Trabalenguas, Aru Chinunaka o Lahra Chinunaka En este caso, sería Aru Chinunaka, ¿no? Muy bien Lahra, que es la lengua Chinunaka Ya Que te amarra la lengua, ¿no? Ahora Chinunaka Palabras que te amarra la lengua Ya Muy bien Vamos a tratar de practicar Acá hay seis trabalenguas Ustedes para la siguiente me traen una trabalengua cada uno Pueden copiarse, pueden inventarse Pueden copiarse, pueden inventarse Como sea, ¿ya? Muy bien Mira, vamos a leer Y así vamos leendo Pero poco a poco vamos acelerando Rapidito vamos tratando De que nuestro aparatofonador Se costumbre A pronunciar bien las palabras ¿No? ¿No? Uca hachouro ca hachouro Muta cipjañani ¿Ya? Siguiente Pata patanana neira pajajaja pata 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 patay na No Pata patana neira pajajaja pata 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 ta pata 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 na ¿Ya? Dos Tres este esteja no es otro fonema pues velar se lee este con doble jota no te saben ya supongo les ha enseñado de lo que será una paula verdad entonces esto vamos a pronunciar siempre con doble jota ya por eso lo he resaltado timoteja tiene que pronunciar ya muy bien he puesto 6 a ver dónde está parecido es similar al a este de acá y acá dice pata 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 ya muy bien y este último, el 6 así, ya muy bien a ver, voluntarios vamos a practicar a ver no hay voluntarios ya, a ver a ver, de nuevo a ver, de nuevo muy bien muy bien así, ya perfecto siguiente a ver alguien levantó la mano ya, ahora sí hace un ratito se me cortó la conexión por eso no pude responder de nuevo Sandra Huarte, ¿no? sí, Sandra Huarte de nuevo ahora más rapidito muy bien te falta esta parte de la mano pata patana pata patanaca pata 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 en las alturas arriba hace tiempo hace aquellos años pata patanaca cien pata patanaca cientos habían hecho cientos de mogotas habían hecho ¿cierto? muy bien pata 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 patanaca pata patanaca pata 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 ya muy bien a ver el siguiente hace que moteja ya tichiri yo cintia la número uno cintia ¿no? sí cintia a ver acá acá está uka kachauru akachauru amuitaxi hañani amuitaxi hañani amuitaxi hañani no? amuitaxi hañani sí cintia ¿no? paucay sí gracias a ver el el siguiente el pata patana yo igual ya pata patana naira pachaja pataca patanaca pata patachap jataina muy bien a ver unita más pata patana naira pachaja pataca patanaca patachap jataina muy bien excelente ya ves así ¿no? está fácil tratamos de leerlo y poco a poco vamos acostumbrándonos a leerlo rápido ¿no? uka kachauru uka kachauru amuitaxi hañani pata patana naira pachaja pataka patanaca patachap jataina así ya otro voluntario chiquitis ya seha anich utiki kuliaka doris practiquemos practiquemos ya quizás a ver uka kachauru uka kachauru amuktase amuitaxi hañani sip así sip amuitaxi hañani ya uka kachauru uka kachauru uka kachauru amuitaxi hañani amuitaxi hañani amuitaxi hañani ¿no? glotaliza amuitaxi hañani ya uka kachauru uka kachauru amuitaxi hañani a ver el siguiente pata patana pata patana pata pata patana naida pata 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 así tratas de leerlo rápido rápido así ya ya muy bien estamos a ver Timoteja Tejeñana Tejeque Tejtasque Timoteja Tejeñana Timoteja Tejeñana Tejeñana Tijití Tichtaxi Tijití Tichtaxi Tichtaxi Ay no Difícil Timoteja Sigue conmigo a ver Timoteja Timoteja Tejeñana 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 con la n es genial de movedagia finiana que jequé te dije que te dije que te dije que hasta aquí es este task muy bien qué dice acá que timoteo en la sartén anda puro friendo no se dice acá timoteja te genial así ya es ahí vas practicando ya quizás decir muy bien colocadores muy bien doris y ya está muy bien algún otro voluntario le llamó a ver cuya acá beatriz sí ya muy bien qué número de de un canto de un canto a ver maya está ya un cajado y 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 acá y 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 no muy bien muy bien culiaca sin no beatriz cosa 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 muy bien culiaca diana la cadena a ver comenzar con el 3 con el 3 ya ya vamos a ver cómo me sale ya sería timo 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 tija tejiñana tejequi tex 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 así hacia tex 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 aquí muy bien timo tex Esa X siempre no se olviden como México Por ejemplo, México se escribe con la X, ¿cierto? No decimos México Entonces México, ¿verdad? Y voy a intentar también el número uno Perfecto, el número uno, a ver Acá tengo problemas con mi micrófono Ojalá que la próxima clase pueda ser Perfecto, profesor José, no hay problema Sí, profesor José, parece que es su celular Porque los demás sí están viendo la diapositiva Ojalá para la siguiente esté bien Ya muy bien, profesor José Y el número uno me dijo, ¿no? A ver, ya Sí Ahí estaba Ya Muy bien Así estás diciendo Pero tenemos que pronunciar con la glotalizada Esta Esta es ta, normal del español Pero si le agregamos el apóstrofo Como reventando Como reventando Muy bien, ya más o menos Ya, lo voy a seguir practicando entonces Ya, muy bien Este, cuya cada llana Gracias Sí, en tu caso Algún día Algo de hacerlo así de rápido La idea es eso, ¿no? Así como en el camino se enseñaba Tres tristes tigres Comillas tristes No sé, no sé cómo En el trigal Algo así, ¿no? Sí ¿Para qué era eso? Para que La R creo que funcione No sé Pero la cosa que así Yo me acuerdo que nos hacía ser Entonces Estos trabalenguas siempre ayudan A que nosotros podamos pronunciar Este De la mejor manera Las Este Los Las palabras en 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 cada una de las lenguas, ¿no? Entonces Esto nos va a ayudar Nos va a ayudar, ¿ya? Muy bien A ver Culiacacaren Yatichiri ¿Cómo está Culiacacaren? ¿Te la aprendió? Intentándolo todavía Nos falta A ver La 1 La 1 y la 3 Ya Muy bien A esta parte A esta parte A Amuita Sip Sajñani Amuita Sip Sip Janny Amuita Sip Janny Amuita Sip Janny Ajá Así Amuita Sip Janny Y eso Vas acelerando Amuita Sip Janny Amuita Sip Janny Amuita Sip Janny ¿Ya? ¿Ya? A ver De nuevo muy bien ¿cuál más? la tres temoteja porque como acá ni la T ni la M es posvelar entonces ti acá sí por este fonema este ya cambia a E así ¿no? ¿no? sí pero no te preocupes a ver sígueme a mí te 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 luego agregas el parece que los estoy escuchando leer con X recuerden que doble J Timoteo para friando en la sartén o anda puro friando ¿ya? muy bien muy bien perfecto ya, a ver ¿quién más se atreve? acá ya te chirí a ver Kulaka Gloria Kulaka Gloria Tijirija Tijinaka Tijiki Tijiki Tijtaski Tijirija Tijinaka Tijiki Tijtaski a ver de nuevo Tijirija Tijirija Tijinaka Tijiki Tijtaski estás haciendo el 4 ¿verdad? sí Tijirija Tijinaka 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 Tijin lo hace de nuevo ya decir ya tejerija tejerija tejinaja tejinaka tejiqui 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 tejtaski este te esta hay que pronunciar así algunos están pronunciando como soplando recuerdan como su plan de es la así que no todo perfecto tejinaka tejinaka tejiqui tejtaski ya acá incluso faltaría aquí es apóstrofe es la tercera línea perfecto ya muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y a ver esto chuku chuku nyanja chuku chuku sasao chuku pataina no chuku chuku nyanja chuku chuku sasao chuku pataina muy bien muy bien a ver quién se atreve yovana yatit jamao yatit jamao yatit jamao yatit jiri desde el 1 a ver kuku ya acá a ver ya el que usted quiera cual sostere ya el 6 el 6 choco choco ñanja choco choco sasao jamao 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 perdón ya ay no me lo pido más rabia mira choco ñanja ya te olvidaste te olvidaste de una regla principal ¿cuál? ¿tú ves algún fonema post-belage? de esas que les dije no sí, no, no no, ¿verdad? no existe esto tampoco existe esto sí ah, se pronuncia como ello ¿recuerdas? sí ya, entonces, no hay eso no hay eso tampoco hay esto no hay X tampoco hay X, ¿cierto? sí ya, perfecto entonces, ¿cómo deberías pronunciar? si no hay esto solo cuando hay esto se pronuncia, ¿cierto? la U como O y la I como E en este caso ninguno de estos fonemas hay acá, ¿verdad? acá muy bien claro así ajá es decir chuku, chuku, ñanja chuku, chuku, sasawa chuku, jataimna perfecto aquí pronunciaste bien pero aquí no pronunciaste bien es así chú, ¿no? ajá chú, perfecto acá lo pronunciaste bien ya ya chuku, chuku, ñanja chuku, chuku, sasawa chuku, pjataina así ¿no? sí a ver chuku así ajá chuku, chuku, ñanja chuku, chuku, sasawa chuku, pjataina perfecto ¿viste? acá lo diferenciaste muy bien eso es lo que se busca ¿no? chuku, chuku acá es chú ¿no? es distinto decir chuku que chú ¿verdad? y incluso con este otro este chú ¿no? chuku, chuku es chú normal chuku, chú ¿no? perfecto cuyaca muy bien ahora lo único que tienes que hacer es rapidito ¿no? chuku, chuku, chuku chuku, sasa chuku, frataina ¿no? chuku, chuku, chuku chuku, sasa chuku, frataina a ver una consulta ¿sasawa es sasaú nomás ¿cierto? también también ¿sí? ¿sí? si lo haces rápido vas a omitirla automáticamente ah, ya ¿me pido? ¿te pego? ¿sí? adelante cuyaca Johanna chuku, 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 sasa chuku, chuku, sasa chuku, chuku, sasa chuku, chataina ¿esta parte te falta? chuku, 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 sasa chuku, chuku, sasa chuku, chuku, chataina perfecto muy bien ¿ves? ¿así? ¿ya? excelente no se olviden siempre esto ¿ya? esta regla para que puedan diferenciar si hay solamente si hay esto la u por la o cambia y la i por la e pero si no hay tal cual se lee ¿ya? muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿dudas? ¿sugerencias? a la siguiente vamos a hacer este con los sufijos vamos a entrar luego diálogos diálogos para que podamos practicar más y la gramática la gramática un poco vamos a entrar levemente para que puedan comprender lo básico ¿ya? ¿ya tichiri? ¿sí? ¿cuál era la 4? la 4 la 4 es pata patana creo no, acá está teje tejereja tejenaja teje que tejtasque ese me jalo ya tejereja tejenaja teje que tejtasque tejereja tejenaja teje que tejtasque ya, gracias ya tichiri muy bien Kuliaka Beatriz Beatriz Manchego Beatriz ya Kuliaka muy bien ¿alguna otra consulta? ¿ya tichiri va usted a compartir el PPT como lo hizo con la clase anterior? sí los voy a enviar ¿ya? ya para practicar los los trabalenguas sí van a practicar y para el siguiente me traen una trabalengua cada uno ya no importa si inventen o si copian de internet pero la cosa que esto traje profesor me dicen ¡pum! así ¿ya? para que practiquen ¿ya? ¿ya tichiri? sí disculpe sería tan amable en el whatsapp en el grupo del whatsapp poder cantar las canciones que usted mostró hoy día en un audio ah como para ya bueno para practicar ya 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 está bien está bien muchas gracias ya Kuliaka muy bien ya ya saben la tarea no se olviden me traen una trabalengua nada más y ustedes lo van a este practicar el lunes nos toca ¿verdad? el lunes ya el lunes vamos a hacer una trabalengua cada uno y practiquen esto ya así se van a ayudar listo Kuliaka ¿ya tichiri puede cantar último la última canción la tarea por favor no la tarea es simplemente que cada uno se inventa una trabalengua o busca de internet o de un libro donde sea una trabalengua nada más ya ¿ya tichiri le quería consultar por el número 4 si usted la puede ser tan amable de repetirla por favor ah ya tejereja tejenaja tejique tejtaski tejereja tejenaja tejique tejtaski así ya tejereja tejenaja muy bien Kuliaka listo ¿ya? Comaja Lunes Urkama que tengan una bonita bonito fin de semana y nos vemos el lunes ¿ya? lunes a las 7 igualmente ya Ronald por favor le puedes pedir a todos que prendan la cámara para sacar la foto ah ya muy bien entonces voy a dejar de compartir por favor prendan su cámara a pedido de la de la cinta Elda Elda yo también voy a salir voy a dejar en el mismo grupo para para el informe después ok rosita Karen don José creo que el profesor José creo que tenía mal la señal algo así dijo con sí ahí quedó bien gracias buenas noches buenas noches Elda buenas noches queridos profesores profesores la próxima sumarama súmarama sumarama yatechiri sumarama kuyakanaka gilatanaka yatechiri muchas gracias yatechiri yatechiri nos olvide las canciones por favor Es que no salen en YouTube, profe Es que no salen en YouTube Por ejemplo, el continuo Uno sale y la otra tampoco Sí, una vez creo que hemos cantado en YouTube Voy a buscar a ver, porque recuerdo que Cantamos Porque la profe Ana nos mandaba El link de la canción de YouTube Así Sería mejor si la canta Entonces si uno va practicando Claro, ya, perfecto Ya Y aquí sin cama Listo, chao, chao Chao, nos vemos Chao, Ronald, nos vemos la próxima semana Listo, chao, chao Te voy a mandar el documento Ah, verdad, ya Eso es para ahora Ya, mañana Más tarde del viernes, ¿verdad? Perfecto, lo veo mañana mismo Ya, chao Gracias, chao Que ahí te va a mandar el documento Voy a mandar el documento Te va a mandar el documento Especialmente